Amigos, los negocios de la familia, pero hoy vamos a aprovechar que está con nosotros Joseph para hablar de muchas cosas. Joseph, sobre todo, ¿qué te parece que hablemos hoy de esos objetivos sostenibles de la Agenda 2030 y que tanto le gusta a la ONU? Porque vamos a leer la siguiente noticia, dice El gran engaño, el país califica de gulos las críticas a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas pero no desmiente ni uno solo, porque no son bulos. Dice, artículo publicado por el país el pasado martes, 19 de septiembre, dice Ni la ONU pretende destruir la familia ni prohibir el consumo de carne, el mal de bulos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ya en su subtítulo, la redactora aclara, por si alguien dudaba, que los culpables son la ultraderecha que quieren boicotear la Agenda Progresista. Según el país, admitir que el objetivo 5, igualdad de género, persigue destruir la familia es un bulo de la extrema derecha y para justificarlo cita al expresidente brasileño Bolsonaro. Tenemos una posición, estamos en contra del aborto, estamos en contra de la ideología de género, de la liberación de las drogas, mencionaba el diario. Pero, señores y señoras del país, ¿qué tiene que ver las declaraciones de Bolsonaro con los objetivos de desarrollo sostenible? O si lo prefieren, ¿por qué lo dicho por él es un bulo? ¿Acaso no está en contra del aborto, la ideología de género y de la liberación de las drogas? Entonces, ¿dónde está en el bulo? Esto es increíble, amigo. Ayer estuvimos hablando de bulos también, pero es increíble. O sea, dar la opinión de uno, decir que está en contra del aborto ya es un bulo. Que está en contra de la ideología de género es un bulo. Pero bueno, ¿por qué es un bulo? Si estoy en contra, si lo estoy diciendo, que estoy en contra. Sería un bulo si dijera lo contrario, ¿no? Pues esto ya es el bulo. O sea, está la dictadura mediática de esta gente que quieren condicionarnos cualquier tipo de mensaje, señor. Sí, mira, yo creo que todo eso, la Agenda 2030 y las diferentes agencias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como lo de Davos, el Foro Económico Mundial o Naciones Unidas propio, Instituto Multilateral, que están llevando a esa agenda, se están prestando para ser tontos útiles. Porque lo que va a venir en los años que vienen no es una guerra sobre la identidad de género. O no va a venir una agenda, una guerra sobre el tema de cambio climático, que lo están exagerando. Lo que va a venir es una guerra real con China. Y China no está en su sociedad respaldando estas causas. Lo que está haciendo es usar estas causas para dividir y polarizar la sociedad. Y todas estas agencias están cayendo en esa trampa porque están siendo utilizados como estos tontos útiles porque no entienden que la peor forma de tratar de avanzar con sus propios propósitos democráticos es dar los herramientas para los países autocráticos a fragmentar su sociedad. Es la vieja conquista de dividir y conquistar. Y yo creo que está pasando a todo el mundo. En mi país, en Estados Unidos, estamos tan metidos con esto que la polarización está tan fuerte que casi no tenemos concesos o temas muy básicos de temas de seguridad nacional que debía ser bipartidista. Y mientras tanto, nuestra frontera sur está siendo rebalsado. América Latina, nuestro vecindario, está siendo tomado por estos poderes de China, Rusia e Irán. Y yo creo que todo, mientras ahí están levantando... En Naciones Unidas, imagínate una... O sea, usted está viviendo que los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas verdaderamente es que le están preparando el terreno... Son incumplibles. Nunca se va a lograr. Pero bueno, que le están preparando terreno, digamos, a China, por ejemplo. La reducción del CO2 lo que está haciendo es destruir la industria en Europa cuando China emite más CO2 cada vez el doble. O sea, cada vez que cerramos una central de carbono aquí en España, en China abren cuatro. Claro. Y esto supone que las industrias españolas, pues, tienen la energía muchísimo más cara y están directamente en una situación precaria respecto a las industrias chinas y sus productos son más baratos. No, absolutamente. Están haciendo trabajo por China, conscientemente o inconscientemente. Mira, hay dos formas de crecer y proyectar poder. Uno es crecer y construir y levantar bajo un plan de desarrollo. El otro es destruir lo demás. Y China ha mostrado con la pandemia que su estrategia es destruir las economías mundiales. Y estas agencias están haciendo ese trabajo con ideales y valores falsos que nunca se va a lograr. Nunca se va a lograr un tipo de igualdad completo en la sociedad. Siempre tiene que ver y va a haber un sistema de mérito porque es natural en el ser humano. Entonces, yo creo que todas esas agendas que ellos están llevando, imagínate una agencia de las Naciones Unidas donde los líderes mundiales se llegan a discutir y tener consenso. Por eso, empiezan a levantar temas que no son los más importantes que estamos llevando en el mundo hoy en día. En vez de hablar de lo que se fue fundado la Nación de las Naciones Unidas, se fue fundado para hablar de cómo podemos mantener un mundo internacional medio anárquico respetando el soberano de cada estado o nación. Y no lo están haciendo. Pero bueno, estos objetivos sostenibles de las Naciones Unidas, por ejemplo, se están aplicando de forma bestial. Por ejemplo, la ideología de género está haciendo estragos en la familia. Sí, sí, sí. Directamente. Y esto cómo podemos... Pues, ¿qué cambia? No, pero lo que estás diciendo, la familia. Esas son formas de debilitar a una sociedad. Si quitas su familia, si quitas su identidad, si quitas su motor económico, si quitas todo para un país, y no solo el país, pero esos individuos dentro de ese país pueden empezar a fortalecerse, entonces ese país por naturaleza va a ser débil, dividida y fácil de conquistar. Y eso yo creo que es lo que está pasando. En Estados Unidos estamos pasando por este momento. O sea, yo serví en la infantería de marina en mi país. Las fuerzas armadas que yo conozco cuando yo estaba a principios de este siglo no es la misma fuerza armada de lo que yo estoy viendo cuando doy cátedra en estos cursos. Esos son mucho más perdidos en lo que es el propósito de ser un militar. Estados Unidos está perdiendo ese propósito. Lo tenemos que rescatar. Yo creo que es síntoma de algo que está pasando mucho más grande a nivel mundial. Entonces, yo los llamo de una forma muy sencillo tontos útiles. Tontos útiles. Uno de esos grandes tontos útiles es el señor Biden. Aparentemente, claro. Yo creo que, no sé si solo tonto útil, yo creo que parece también tener algunos problemas con su salud también. Yo creo que Biden ha sido, digamos, el perfecto presidente para estos países autocráticos porque él ha sido la demostración de debilidad a nivel mundial. Y creo que todos ellos ven una oportunidad de oro, de tomar acciones con todas sus agresiones que tienen que tomar al mundo. Eso lleva a la invasión de Ucrania. Eso lleva a la discusión sobre Taiwán. Eso lleva a lo que Maduro está haciendo sobre toda América Latina. Porque ellos ven esto como oportunidad de oro, porque saben que tenemos elecciones en 2024 y no está garantizado que Biden va a mantenerse como presidente de Estados Unidos. Sí, pero parece que siempre hay una persona que está detrás que hace que estos tipejos ganen las elecciones de una forma, voy a decir, muy curiosa, por no decir, pero de una forma que todo el mundo sabemos. Está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile, ha pasado en Perú. Bueno, en Venezuela directamente ya no digo nada. ¿Quién está detrás de todo esto para que haya esa unificación en el mensaje de lo absurdo y sobre todo en el mensaje de la destrucción de la democracia? No, mire, yo siempre apunto a lo mismo. Esta alianza, que creo que no lo estamos tomando suficientemente en cuenta, entre Rusia, China e Irán, están literalmente cambiando el mundo. Están cambiando la realidad, están borrando la historia, reescribiendo la historia. Pero, por ejemplo, China y Rusia, o Irán, proponen todo lo contrario. O sea, no proponen ideología de género, hablan de la familia, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de lo que propone Occidente sometido a esta Agenda 2030. Y ese es el gran caballo de Troya, ¿no? Ellos no están con cambio climático. China no está con cambio climático, es el más que da ese daño al ambiente. Ellos no están con esos temas de identidad de género, pero les encanta promover eso fuera de su país. Mira, Irán y Rusia han financiado movimientos pro vida en América Latina. ¿Por qué? Ellos no están a favor de ese tema. ¿Por qué lo hacen? Porque les gusta dividir y debilitar la sociedad, polarizarlo. Ellos están con un avance mucho más grande de poder cambiar el mundo a un orden autocrático criminal, donde las economías no son formales ni informales. Es una economía criminal mezclada con una economía productiva que lo va a lavar el dinero de ese criminal y criminalidad. Entonces yo creo que si no nos despertamos de esto, nos vamos a despertar en 10, 20, 30 años y ya Estados Unidos va a desaparecer y China va a estar dominando el mundo con una inteligencia artificial y una realidad impuesto por ellos. Entonces yo creo que toda esta agenda que estamos hablando ahorita, ellos no lo respaldan auténticamente, no lo manejan como plan de gobierno de su propio país, pero les encanta promoverlo en otros países para debilitar y destruir esas instituciones. Y dices tú, 30 años, digamos, Occidente estaría acabado. Bueno, 2049 es el año que China tiene con sus 100 años desde el nacimiento de su república. Después tiene 2030, donde quiere ser la economía hegemonía a nivel mundial y después tiene 2027, donde quieren capturar Taiwán. O sea que el objetivo de la Agenda 2030 es que China sea la primera economía mundial, verdaderamente, no los objetivos sostenibles. No, todas las economías van a caer porque van a empezar a invertir en energía limpia y todas esas zonas. ¿Sabe quién no habla de energía limpia, energía verde? Haití, porque Haití ni tienen un árbol. ¿Y por qué Haití no tiene un árbol? Porque no tienen el motor económico para crecer. Entonces, a ellos les encanta. Porque les han cortado. Ellos mismos han desarrollado eso porque no han podido tener la libertad económica para crecer. Entonces, China quiere debilitar a estos países para poder imponerse. Porque China está cayendo también. China no tiene el mismo dinero que tenía al principio del siglo. La bonanza de los supercamades ha terminado. Yo regreso a lo que dije. Hay dos formas de crecer. Tú puedes levantarte o hacer caer a los demás. Y China está haciendo lo segundo.